¡Eso! ¡Ah! 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 ¡Y para los chicos que están haciendo muchísimo cabrillo! ¡Venga, carna! ¡Y pico! ¡Ahí te va, pico! ¡No! ¡Ah! 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 y y y y y y Por noventas se fue imaginando Y se fue secando Y vuelve a mi corazón Ya lo vendrá Y su recuerdo me persigue a donde voy Y sufro el mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Treinta maletas ya va Que te mando Y llegas corriendo Ninguna contestación El amor es que no las has teído Porque no te causas ninguna preocupación Ya lo vendrá Y su recuerdo me persigue a donde voy Y sufro el mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses